Esta es mi esencia, pidan clemencia, rabo entra tomando turno, papá Siendo político, férculo y crudo, llevando conciencia con oscuridad Mezclando mucho más que palabras, sin hacer nada, cadabra Rimas mías suenan pa' cabras, es que si tu cerebro abra No estuve muerto, ni de parrandia, estudio trabajo, lleno con mi banda Gente que piensa que fuerzas docentes, no conozco la calle y sus jugadas Paz, con todos ustedes, vine a romper los fucking decibeles En estas notas unimos niveles, al negro nos mantenemos fieles Espera, que esto todavía aquí no se termina Rimas dominan desde la tarima que anima, que me pruebo al máximo el prima Suena a cursi, de es mi pasión, crónico exil, entra en acción Pide que compre tu mano alzón, ritmo al ritmo de mi corazón Oh, el verso nació, sangre brota del apicero En esta materia soy el profesor, no hay quien pueda con este guerrero Tanto de explicarte que con este garte puede llegar a gente de todas partes Sin tener que loco a bajarte, solo con talento y siempre te lo hace adelante Pan, dije la verdad, su cosa es de la movida nacional Y si ahora no buscamos la solución, imagínate que pasará mañana Ya, deja de criticar, mueve la cabeza pa'lante y pa' atrás Levanta la mano, levántala ya, escucha los golpes y voy a saltar Esta es mi esencia, miran clemencia, el rabo está tomando un turno, papá Siendo político hardcore y crudo, llevando conciencia con oscuridad Meclando mucho más que palabras, sin hacer humar a cadabra Rimas mías, suenan macabras, escuché en tu cerebro, abra No estuve muerto, ni de barran, estudio, trabajo, ya no con mi banda Gente que piensa que fuerza, docente, no conozco, no ha caído y sus jugadas Paz, con todos ustedes, en fin a los propios jóvenes y peles En esta nota subimos niveles, al alegro no mantenemos pieles Listo, con esto termino, espero hayan comprendido mis escritos Llego la esencia, yo dame y despido, gracias, espero disfruten el disco